Música A principios de año, comenzando con un término de verano triste Triste por todo lo que pasó, de los vecinos que perdieron sus cosas Y después de tanta tristeza vino una alegría para nosotros Me acuerdo de cuando yo me vi en la tela así, saliendo así para afuera Con todo el barro así, y todas las cosas por estar así Era entretenido y bonito Y ahora está todo normal y loca, dos Nosotros ese día estábamos al amanecer del día sábado 27 En el amanecer y nosotros eran los únicos pensamientos de que esto había muerto Que esto ya no seguía adelante Yo bajé de aquí del cerro para abajo Y allá afuera estaba lleno para salir por afuera No se podía salir porque había una casa así Y uno se asomaba y veía que no había ni una casa así Y uno, aunque mirara el cerro, no veía nada Y después con el pasar de los días Surgió una entrevista que en el fondo yo tampoco no tenía mucho acontecimiento De lo que el Víctor había hablado con ustedes Pero fue muy emotiva y nos llegó a nosotros Y por eso yo sé que llegó a muchos corazones de mucha gente Y llegó mucha ayuda a la comunidad Es muy triste vivirlo porque antes nosotros lo vivíamos En la televisión cuando veíamos las noticias Que pasaba afuera En otros países, nunca lo habíamos visto aquí Pero es triste cuando se vive en carne propia Y uno empieza a recordar ese momento de ese día Y es triste recordarlo Más que últimamente han habido muchos temblores para el sur Y la gente comenta y que dicen en las noticias Que va a volver a pasar lo mismo Pero yo tengo fe que no, que no va a ser así Se han reconstruido casas Se han reconstruido la escuela Aquí se reconstruyó la escuela Y también se han reconstruido El, ¿cómo decíamos este? Donde están los carabineros, el cuartel Hagamos que hay locados Es como una nube de locados Sí, pero no todo, a la mitad Hay gente que está contenta con él Porque dice que gracias a él Y loca se hizo conocido Y han llegado veraneantes y turistas Y se ha visto gente, muchas caras No repetidas, sino que gente nueva Caras nuevas De gente que por primera vez visitan y loca Los compañeros le llamaban por zafrada Y a veces se enojaba Pero en el fondo nosotros le dábamos a conocer Que no era una mala palabra No era un garabato Tampoco fue una palabrita que salió de la boca de él Los niños de mi colegio me molestaban Me decían zafrada Pero díganme por mi nombre Yo les digo todo por el nombre de él Así que la que se sabe mi nombre Que me diga por mi nombre Y la que no se sabe mi nombre Que me diga como me dicen Zafrada ¿Qué es lo que se sabe mi nombre? ¿Qué es lo que se sabe mi nombre? ¿Qué es lo que se sabe mi nombre? Porque en Chostenío Uno hace lo que uno quiera Sale para algunas partes Ha sido bonito y ha sido triste también Bonito por el hecho de que A través del video de él se hizo conocido y loca Y triste de ver que la ignorancia de la gente vecina De que no ven la realidad de las cosas De que nosotros no Somos lo que somos de antes del tsunami No del tsunami para acá Hay gente que lo apoya Y gente que negativamente Hablan de que nosotros prácticamente Nos hemos arreglado con Con las entrevistas del Víctor Y eso no es así Ellos creen que nosotros estamos llenos de plata En los bolsillos porque la televisión paga Y no es así Ya se cumple un año de un terremoto Y así que para qué tenerle miedo Hace cuánto tiempo que no Hace cuánto tiempo que ya fue el terremoto Así que para qué tenerle miedo Sentí una réplica Hace días Hace días Hace días atrás Pero despacito Hay gente que Que le agradezco mucho Porque yo he dicho en la tele Que venga y loca nomás la gente Porque no va a pasar nada Y a esa gente le mandan salud Porque lo han hecho bien Y las cuestiones que dicen La radio Esas cuestiones Son puro invento nomás Para puro meterle miedo a la gente Así que no le tengan miedo al mar Son pocas las palabras de agradecimiento Tanto para la gente particular Para la gente de afuera del extranjero Que no han visitado Han visitado a Víctor No solamente un abrazo y un beso Sino que de corazón Muchas gracias Chau! 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 Chau!